Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mis sueños más, hechos de realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más que la voluntad Alzo mi hijo pa' ti, para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, noche, Navidad Y el calor de un mar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llego la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llenó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, el mar y el sol Dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad, el calor de hogar Alzo mi copa aquí, para brindar por ti Y desearte lo mejor Ven a cantar, ven a cantar, que ya llenó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llenó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Gracias por ver el video